Hola amigos y amigas de YouTube, aquí vuestro amigo Rudy Ercun en un vídeo conociendo el mundo y esta vez estamos en el parque Dindey, no, en el parque Astely para entrar en una pedazo de montaña rusa. Yo obviamente como tengo vértigo y tanto miedo, en esta no he entrado, en otra sí y ya se ha montado. Paquito Pipo, seguid su canal que está bastante bien y rey a Irán. Espero que os guste y que disfrutéis de este parque y de estos vídeos. Esta vez es una pedazo de montaña rusa que podéis ver en el mundo de Egipto. Mira, ahí estamos, se mete por debajo del agua, tiene muchos lupines y para mí lo más impresionante obviamente es lo arquitectónico. Tenemos aquí a Anubis con gafas, es un puntazo para que no le den los rayos, el mago o el faraón. Mirando a todos fijamente, aquí intentando con Astely, pero como que no lo va a conseguir porque Astely tiene los ojos cerrados. A este sí lo ha convertido y después de ver, pues vamos a ver cómo es la atracción. La atracción es todo esto. O sea, es un pedazo de montaña rusa impresionante, muy, muy bonita, la verdad. Es bastante guay. Este parque tiene bastante montaña rusa, os lo recomiendo porque está muy bien para echar el día genial con los niños y sobre todo los niños mayores, que yo me considero uno de ellos porque lo importante es lo de dentro. Mira, ya le está, pues está y listo un picnic bar. Viviendo un nearest en Texas del Norte de Madrid hasta Peña компьютera. Tal vez más es el naso Trisco y a los Balance de Los Pilugos, que lo que estoy haciendo Hy queство. Ya va. Tengo una moto aquí en otrasarson. El fotograma Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí está el looping Es espectacular Para que os guste la montaña rusa Lupines, Vuelta y demás Este parque, muy bueno En España tenemos uno muy parecido Que es Por Aventura En cuanto a montaña rusa Y haciendo publicidad de la patria Es espectacular Para que os guste la montaña rusa El fotograma Y eso no puedes maítrir los manejes Genre... ¿Qué le pasan por ahí? A la vuelta, ahora ves que los finamos Es espectacular y cuando se termina la atracción salís por aquí en una pantalla que podéis comprar la foto pero cuesta unos 11 euros y en esta parte tenemos al gordito que le está diciendo tú vas a poder volar y vuela pero al final cae y la chistera del conejo con las columnas palmiformes que está aquí y lo está convirtiendo el hombre en enano y el gato está diciendo que bueno cuando se si te pones debajo de grande pasas a chico te ha gustado ¿qué es lo que más miedo da? lo peor siempre tenés el single reel y la parte que hace así puede ser un poco ¿y por qué chilla tanto la gente? porque se suelta de la enanina pero todas son unas cagones chilla no significa que te dé miedo porque hay que soltarse a la gente chilla a la gente suelta la mierda pero yo chillo por reírme no chillo porque me dé miedo ¿te ha gustado rey? me encanta me encanta ¿ha disfrutado? como una enana ¿qué es lo que más te ha gustado? pues mira lo que más me ha gustado es una vuelta que da para atrás así ¿sí? y encima gira así o sea genial ¿desde aquí lo recomiendas? a todo el mundo que nadie se lo pierda ¿eh? genial genial espero que os haya gustado un like un comentario que siempre nos ayuda a seguir hacia adelante y suscribiros que es muy importante para nosotros así seguiremos subiendo vídeos y más vídeos aquí en vuestro canal ¡qué bonito! Panoramix y Ovely y también no habrá Azurix y Azurance Turix, 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 Turix los galos son tan fuertes y son tan valientes los manos que atrapan los dejan sin dientes el ruido de la aldea prepara su poción la fórmula invencible tarararara tararara tararararara ��an el ruido de la aldea el ruido de la aldea es un saludo